En un discreto segundo plano desde que anunciase su separación de Jessica Bueno el pasado mes de noviembre, J. Peleteiro declaraba la guerra a su exmujer este domingo con un demoledor mensaje publicado en redes sociales, compartiendo una imagen de la modelo en un restaurante junto al ex de Lara de Bildos, Pablo Márquez. Lejos de quedarse ahí, el gallego arremetía contra la madre de sus hijos con un mensaje en el que además de llamar mantenida a Jessica, dejaba entrever que ha rehecho su vida sentimental junto al modelo y empresario y lo habría hecho antes de lo que todos creíamos. Horas después, era su novia Miriam Ruiz, con la que se dice que habría iniciado su relación el pasado mes de agosto cuando todavía estaba casado con la sevillana, la que atacaba a la ex de Jota compartiendo en Instagram unas palabras dirigidas a la modelo. Dos mensajes que han desatado un gran revuelo y de los que tanto Peleteiro como Miriam parecen haberse arrepentido, puesto que a pesar de que todavía no se han cumplido 24 horas desde su publicación, ambos han desaparecido antes de tiempo. Es decir, el exfutbolista y su novia han dado un paso atrás y han borrado sus duros ataques a Jessica de sus respectivas cuentas de Instagram. Mientras tanto, la sevillana guarda silencio y no se ha pronunciado, al menos públicamente, sobre el polémico mensaje y ha continuado compartiendo en sus redes sociales bonitas postales de su escapada mundaca.